este coste es lo que hay aqui me esta pegando tio, muérete ya trailo, trailo, trailo por la costa, no nacimos en la montaña pero voy a ir por la costa no, no, esta abajo, esta abajo, el rototo abajo ha caido eh esta caido ese es, ese es ostia que me esta reventando el hijo de puta si, y Andy y hay un brontosaurio aqui que si le pegan por casualidad ii, 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 ii hijo de puta lo gorrina deja de curar, se va curando como no le sale el rabo bueno, pues nada, me tocará dar la vuelta otra vez para abajo eh, mal visto, que se va el jabalí que se me ha demontado donde esta, no veo tio no, no, entra, entra entra, tranquila, entra va reventadisimo lo tienen en no curar pasivo tío, sacan de ahí no, no, que lo tienen en no curar pasivo que no pueden pegarle con el coco ya ha muerto ya ha muerto, ya ha muerto, ya ha muerto alejarlos, alejarlos le he puesto de curar pasivo, tío mirad, mirad a ver si habéis cogido algo mio parece que cuando lo coge este RT o algo antes lo he puesto, yo que no, aquí no hay nada a ver en el coco yo no tengo nada tampoco le dio este un pantalón azul este, pero el de piel cero en la puta cerebro de alojao no, lo tengo todo, lo tengo todo, vale perfecto me llevo el jabalí para casa no, déjalo que me cure lo dejo con ellos me baja te digo, te digo ahora creo que si antes lo he puesto cuantos días tiene el rex 9000 pico ya le subimos al jabalí 9000 de vida no, no, está entero no, no le bajo casi nada se le metió dana que se le mete al jabalí le metemos vida o que? eh, al jabalí tiene 17 niveles para subir 18 vetele vida, si lo que no tiene jabalí es carne no le veo que le suba la comida no tiene carne veo que tiene hambre le está bajando el hambre si tiene carne cuando cura gasta carne que bueno claro, yo sé que le metió dos sextas de carne se las ha reventado vale, dice Misty que el server lo cerrará a las 4 y 5 que hora es? son las 4 o no las 4 dentro de un cuarto de hora 20 minutos aproximadamente mi estegosaurio está por allá todo entonces hay que regresar a la base eh, si vamos a la base me llevo el jabalí si, 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 llévate jabalí conmigo amais yo voy con el zarco entonces que nivel es bueno para pillar un Argentavis nuevo nivel 80 nivel 80 o nivel 50 como coge yo este es que tiene un límite es que tiene un máximo de 60 niveles para subir está curando alguien ahora mismo porque está curando el jabalí en el águila tío tío, porque hay tantas cosas en este juego que funcionan raras no me lo preguntes hombre, mi jabalí al jabalí le había puesto la curación tío que se hubiera vacío eh, ya lo mejor no lo sé, es que estoy llevando un jabalí para casa ah, está mucho mejor tío mucho más natural así tengo que mirarlo, no lo sé es que me puse a quitar un montón de quito de en medio jajaja que te meto un coletazo el chile va tan rápido que igual a... si, si, vamos igual llegamos mañana al establo, ¿sabes? o sea, tu piensas que no es un pronto ya, ya, ya a este bicho voy a subirle la energía vamos, al chutiplén le voy a quitar la de la cura porque está ando en por culo mira que está madre mía, ese puto res me... me está bugueando me traigo uno que es un poco menos de nivel porque no quiero como el azado al mamut que es el que le sube que le sube subir al mamut, peso peso, a la madera por favor coces un montón de madera y pesa la de Dios eso te voy a pillar al pronto a saurios a darle vallas que el mamut no tiene casi comida yo lo cuido, tranquilo que no se muera dice Dana espero, espero tu bloqueate por aquí alrededor y te dejo vale ostia que me se me caigo pillando solamente vallas en serio tenemos que matar al gentavis tío, son de nivel bajo estos pues mira, Dana, mira para hacerte el hacha de... tienes que irte aquí, vale le das a la V, vale le das a la V te vas a los engramas ah, pero la putada es que los engramas están bugueados no puede desbloquearse engramas te desbloqueaste ya el engrama del hacha en su momento, Dana mmm creo que ella si eh mientras va subiendo tienes el del pico, pues usa, usa, usa el del pico mientras entonces usa pico sacará más paja que madera o otra cosa pero, oye al menos lo podrás reparar, es lo bueno creo que ella si puede desbloquear el emblema hay un Stego al 80% ah coño, que me está siguiendo el puto Rex me cago en todo el Pico no es lo de alta todavía está al 80% si yo estoy en base ahorita, solamente es para desplazar Dana, tiene un Argentavi que menos 5, que hora es y 50 no, no, dice que a las 4 y 5 lo cerrará ah, bueno un pollo volador, lo quiere? ok, ok que alguien le diga que alguien le diga bueno, ya que Hugo me escucha se supone que Dana está en el Discord Hugo no falta que hable por el esto si, está ahí si, está ahí ahora, si Dana te tenía silenciado pues ya es otra cosa jajaja Argentavi, no me hagas uno para uno que te pego un espagazo, niño mira aquí, te vas a cagar a mi bicho no lo vas a tocar hijo puta que no es mi bicho, que es el de yo que te lo explico, te lo explico que? que? en aquí, en aquí, que no tengo munición pero tengo una espada a ver uno, uno, uno bueno vamos a tomar un charco Celiad un cocodrilo, ¿lo dices? si para tenerlo aquí, si porque no espera, espera, espera ahora no porque ahora van a venir a hacer Celiad en breve no tengo... si esto es lo mejor que hay miren el agua miren el agua de quien era de carna que no, que no, que no yo tampoco que sos que cosa tu, los engramas que consigues en los estos de luz y los tienes en el en el engrama del carna sable en el inventario, como le eches los los usas? los tienes que guardar como un objeto yo no me he enterado el que los los engramas que consigues de los rayos estos de luz estos se hacen en el ya, pero los tienes que guardar como objeto los engramas estos, no? claro vale lo metes en el taller y de ahí lo puedes hacer está... al 92 ya, eh? pillalo y ponlo tu puta madre de nombre tu puta madre correcto a ver que está siguiendo algo atacando algo, eh? una tortuga que estoy trayendo para ti vale porque hay dos insectos aquí mira que rápido va la tortuga otro sentabi no, por dios, tío que voy con espada solo a... 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 me roto una marandella de por aquí que hacéis? que hacéis? que hacéis? que hacéis? chula para esto a...ętela para esto hostia el poder de tener arma que para que hace el cáncer y el lado del que tu acabais de decir para que os sigan todos los animales, verdad? no no jodas hay algunos que están seguro en ataque a tu objetivo vale, pues esa No, ninguno se ha movido Salvo... Se ha movido un tricer A ver, el tricer este porque está puesto En modo neutral, por eso Se ha movido el bicho este, que no sé que lo ha traído Por cierto Cuando ya teníamos su noticia ¿Dónde está el castor? El castor es esto de aquí, Dani Aquí Entre... Al lado de Sena, a la entrada Al lado de tu sobrina ¿Y este triceráter? ¿Qué ponía hasta aquí? ¿Qué? ¿Por qué hay alguien riéndose por ahí? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes, compañero? ¿Por qué te ríes? ¿Qué ha pasado, Joker? ¿Qué ha pasado, Joker? Cuéntame Nada, nada Cuéntame, Joker, ¿qué ha pasado? Hubo que se pone arriba de mi... De mis arcos Y lo llevé al medio del mar Y lo tiró A qué no me pillas? No te pillo, te destruyo la Barça Le meto una granada que tengo Así que tranquilo La granada del Y este envernadero loco Qué chulada tío Claro, envernadero lo iba a hacer Ayer el compañero, te lo dijo Al final tu puta madre está a nivel 104 ¿A dónde vas Huguito? Ayer está, había el nivel 105 Corre Hugo, corre ¿Puedo hacer una conexión con la tubería? ¿O saco una nueva directamente? Segunda mano Está chulo, ¿eh, Dani? Necesita fertilizante Pues mira, ahí tenéis caca de sobra Sí, voy a por ahí Qué hijo de puta Dana, la carne cruda, vale, a ver La carne cruda arriba en la casa Debajo de la escalera hay una nevera Que es la de la izquierda Que es la que tiene refrigerante Ahí puedes poner la carne cruda Aquí no Voy a por fertilizante que he visto una jaula Con escarabajo del pelotero Dana, Dana Te está ganando un tiro en la cabeza ¿Qué está haciendo, Dana? ¿Qué está haciendo, Dana? Me está con el... Nada, 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 no está haciendo nada Mira la verdad Venga, nos lleva Me recuerda a esto a los plátanos Estos que te quedaba en las playas en verano, tío Que se ponían 4 o 5 personas a la vez encima Mierda, qué mala puntería tengo Deja el sarco, Hugo Deja el sarco ¿Qué vas a hacer aquí, tío? ¿Qué, intentas dormir la Dana? ¿No qué? ¿Qué estás haciendo, compañero? No, ya sé qué hacer Ya sé qué voy a hacer ¿Dónde coño está? Ah, no, no tengo el jentado ¿Quién está el jentado? Préstame el jentado y Hugo Coge, coge, coge Ya sé lo que vas a hacer Ya sé lo que vas a hacer ¡Dana, corre por tu jen! ¡Corre! ¡Corre y no mire detrás! Niño ¿Me sigues teniendo silenciado, cabrón? Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Resiléctame Eh, no Yo estaba haciendo... ¿Qué mata eres? Eh, es que tío Eres un pesado, tío Eres un pesado Tío, vas a ver la diferencia ¡Corre, dana! Y agua salta ¿Y si te perdono gentilmente? Eh, ¿dónde has dejado el fósforo en los armarios? ¿Tú a mí? No, no, no Fósforo no Espera, está... ¿Qué da para hacer fósforo? Estoy haciendo esto ¿Me perdonas? Ha sido sin querer No quería ir tus sentimientos Mira lo rápido que es ¿Con quién habla, Hugo? Mira lo diferente Conmigo habla Que lo tengo muteado en el Discord Y habla por aquí el cabrón Mira, mira la diferencia No, se metió con mi sarco Que cabrón Si te he fallado Te pido perdón De la única forma que sea Abriendo las puertas de mi corazón Para cuando... Deja lo que estrendo, tío Deja lo que estrendo Sí, sí Es que le he dado sin querer Y sea... Espérate, anda A ver, voy a dejar la polvora Y la... Va, desmuteado A mi megalil Roberto No lo deje aquí, Dana A ver, Dana, Dana ¿Dana dónde está? ¿Dana dónde está? Dana con mi sarco escapando de mí Es que el sarco corre mucho, tío Oye, ¿qué coño hace aquí Un esperonis de estos, tío? Hace falta que la pille un megalodón Y la revierte Buah, estaría chulo eso verlo Dile, Dana Dile que me deje O cojo a su cocodrilo Y lo llevo a donde no lo ve Oh, qué miedo Tú cogerás con su cocodrilo Te van a dejar chistar más Y te van a llevar para Japón Para que vayas a andar Para Japón Si tú matas al coco Vas a tener serios problemas conmigo ¿Y mi pollo? ¿Lo tienes tú todavía? No, lo tienes yo a que Lo tienes yo a que Lo sigues teniendo tú, no yo a que Joder, tío Eh, no tenemos para fabricar el gama No, qué tal, ¿no? O también nos hemos quedado sin carbón Mi primo, mejor, tío Hugo, ¿no se te ocurre mejor En el número de parados a los animales, de verdad? Son todos familiares tuyos, macho Donde no moleste, tío ¿Dónde coño se metió? ¿Quién? Dice, pues estás de quieto, dice Dana Baja, baja ahí Oye, que yo no soy Dana Me voy a dejar de Dana Porque me veo que me va a pillar la mía final Tenemos gasolina de sobra, ¿no? Tío, me va a matar al bicho ¿Dónde me lleva? ¡Que me mata! ¡Aaaaaaah! Perdón, perdón Tengo una flecha en el culo de la flecha Que el bicho, el bicho, los dos bichos que están cornoteando por ahí son míos Mira, si quieres hacerle daño, vete a su base y le coge ¡Deja! ¡Ah, sí! Pues dale para abajo, entonces Dana, Dana, ¿qué te ha hecho? ¡Oh! ¡Has matado a Dana, tío! ¡Has matado a Dana! ¿Yo qué? ¿Has matado a Dana? Dana, tienes camas aquí para respawnear, ¿eh? Tienes camas aquí para respawnear, Dana No respawneas en otro lado, sino dale click en la cama y respawneas en la cama Es que la pillé y me estaba dando, tío Pero no la mates, hombre, tírala por ahí, pero no la mates Claro, tírala, perdí, que la llevas al fin del mundo y que ahí ya haga cosas ¿Cómo? ¿Tá que me corre? Hay islas, ¿ah? A las esquinas del mapa hay islas, tío Claro, tírala Ahí la viajamos ¿Qué me ha dicho, Joker? ¿Dónde están? Dentro de casa A ver, espera ¿En qué esquina la he viajado? ¿En la isla de los herbívoros o de los carnívoros? ¡Celia, póngale el caca a los escarabajos! ¿Qué escarabajos, Kelvin? ¿Dónde están los escarabajos esos? Las islas están allá por la base de nosotros Mira, en los escarabajos están dentro de la jaula que está en la esquina de los dinos ¿Cómo repite Hugo qué? En la esquina de la jaula de los dinos, mira, hay dos Esto no es una jaula, esto es un establo No, 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 el jambulo de los dinos está aquí Ah, bueno, no, no Puedes encontrar bien a tu cocodrilo porque se lo llevan muy alto Pero, pero, ¿el escarabajo esto dónde lo ponemos? Esto en ningún sitio Dejad los escarabajos dentro de la jaula ¿Por qué coño estáis sacando las cosas de donde lo debéis, tío? Eh, más aceite en el armario Dejad dentro, anda Que esos putos escarabajos es para los fertilizantes del invernadero Sí, pero hay que ponerle el caca, ¿no? No, no hace falta Dile la gana, caca hasta su bolsa, ¿eh? Ellos cacan ellos solos Vale Ellos cacan solos A ver, este es el gentil de nivel 109, ¿qué vais a hacer con él? ¡Es mío, es mío! Es que no se va por ahí porque se lo he dejado y no se va a la pestaña Pero, ¿por qué abrís la puerta grande teniendo una pequeña, tío? ¿Por qué es mejor la grande? Pero, ¿qué es de nevado? Nevado está por ahí No, es la prima, creo ¿Quién le deja de cerrarme la puerta? ¿Quién le sale por la pequeña? ¡Sal por la pequeña! ¡Sal por la pequeña! ¡Pequeña! ¡Por la grande y yo no! ¡Pequeña! Todos los animales tienen incógnitas, tío ¡Ostia, de verdad! Celia, saca Hugo de la tribunda ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Por la cara, ¿sabes? O sea, sale Celia, no pasa nada Salgo yo, tío, sácalo de la tribunda Los pingüinos comen carne, ¿no? A ver, votación de gente que está aquí en el directo y en el chat de voz ¡Sacamos a Hugo o no sacamos a Hugo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Estás FK yo quiero o estás bien? ¿Sí? ¿Dónde estás, Dana? ¿Dónde estás? Dime dónde estás, Dana, que voy a partir Dime dónde estás Que no te has leído antes Eh, no te da tiempo ir a por ella, Celia Porque la gente no hace ni puto caso ¿Dónde estás? Se debe ser reiniciado en dos minutos, Dana, si no te preocupes ¿Dónde estás, Dana? Vamos para allá ¿Dónde estás, Dana? Es que no sabemos dónde estás, es la cuestión Al frente del mar Eh, ya se ha hecho, tío Que ya se ha hecho, la mierda ¿Me ves con el grado, Dana? ¿Es necesario poner la gasolina, tío? ¿Dónde estás, Dana? ¿Cuál? ¿En la mesa de química, sí? Dale la M y dile... Para que pueda prender Porque depende de gasolina y energía, tío Pues tendremos que parmear aceite, tío Luego me lleváis ¿Esa eres tú? ¿Cuánta gasolina necesita, más o menos? Dani, dices que bien que sin caca no hacen fertilizantes los bichos Sí, ya, ya, lo he leído, lo he leído A patadas Pero ahora mismo así, para poder darte algo No, no, sí, a ver, ahí Ahí, 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 vemos justifico lo que tenemos Tampoco tengo mucho, por eso te pregunto Dana, dino, ¿dónde estás, Dana? ¿Dónde estás, Dana? Dino, ¿dónde estás? Con ese sustitivo, bastante Hola Bueno, te he dicho que creo que lo tengo mucho Lo mismo sí tengo, espérate Eh, yo estoy, no sé dónde estoy Dale a la M y mira coordenadas Me he dejado haciendo metal, tío Por lo menos, para que vaya haciendo para un vegetal Me cago en el puto raptor Oye, Kevin, una pregunta ¿Cuántas caca necesitan Vinimo los bichos? Una, ¿no? Gente, son i5 65, 12 Sí, mixtic, no sé dónde estará 65, 12 Está delante mío, entonces, casi ¿Pero por dónde te escribe, Hugo? Por el Discord Ah, vale Ah, mira, aquí está, ¿ves? Ok, mixtic ¿Vas a hacer iniciar ya? ¿Alguien está, alguien está, alguien está meando a alguien? Sí, no, estamos, estamos volando ¿El este gozario va a ser también, o no? El este gozario ya lo metí, ya lo metí Pues estáis, 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 estáis gozando a algo, madre mía Yo estaba poniéndole la caca a los bichos Uuuuh, déjame llevar el coco para allá, para... Llévalo para acá, ¿o qué? Ah, qué buena Dame 15, 15 segundos 15 segundos, le voy a hacer una caja 15, 14, 13, 12... ¿Cómo coño se hace la caja? ¿Cómo coño se hace la caja? ¿Me escuchas? Sí, Kevin, di Eh, el escarabajo si no le tiene el peso a full Esto lo podemos quitar, ¿no? Sí Ponle alguna caja Voy, mixtic Porque si tiene el peso a full no se va a poder mover y no va a ser el fertilizante No, le he puesto, le he puesto dos jacaradas Ya está Dicen yo, sé, ya no sé cuánto, no sé cuánto es la fiesta Sí, cada vez que sube de nivel, sube el peso No, 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 mixtic El rayo de muerte sí que va Cuando yo he muerto y he perdido a Rubi, veía el rayo de muerte Sí, yo también lo veía un cuando ha muerto O sea que el rayo de muerte no lo toques porque ya funciona La cuestión es que los engramas Sí, los engramas hay que arreglar eso Hay que arreglar eso de los engramas Y quiero una montura de carnotauro por las molestias No, es verdad, no Una montura de carnotauro Oye, con que lo meta, me vale Mira que churoteo Rápido Dame, hija mía, te voy a hacer algo de ropa Anda, ven, sígueme Mamá huevo Mamá huevo ¿Qué? ¿Eres alguna quinta de alguna pava? No, eso es con el Game Pass Pero ¿por qué viene a pegarme? Teníamos ropa de sobra de pie en los armarios, ¿no, Dani? Yo tengo una modula de chitina entera Había lo suficiente para ti, tú y yo No, digo de la normal, de la de pie normal No, no, faltaba una de cuero, ¿no? De cuero, sí De tela, de tela, de tela Las tiré Pues queda aquí un casco, unos pantalones Tú, tengo de todo entero de chitina Danna, no Tira, pago esto porque no se está usando Y ya lo ha hecho todo Necesito fibra Tengo hasta unas botas verdes, hasta unas botas verdes de chitina Breve Breve Danna, ¿dónde estás? Danna, ¿dónde estás? Abajo Vale Hostia, me quedé No sabía que te llamabas Danna, Dani, pero bueno, oye Es que está abajo, aquí está conmigo Me encanta tu tigrecito, es maravilloso Puta, me quedé buggeado Ahí, gracias, Hugo De nada, bro Mira, ya por lo que hizo Hugo no lo saqué Mira, Danna, toma, ponte esto, de esta tuya, Danna De esta tuya, Danna ¿Qué? ¿Qué ha dicho Jogger? Ponte, toma, ponte esto que te tiras aquí Así al menos no vas con el cuerpo al aire, oye ¿Qué has dicho? Que no te van a sacar de la tribu por ayudarlo Eso, muy bien Celia ¿Qué? Mira Eh, eh, no te va a estar abajo este, tú No te va a estar acá, hijo de puta No, no te va a estar, no te va a estar Nada más huevo ¿La has pintado tú o es así de por defecto? No, la he pintado La he pintado, la he pintado Ay, Dios mío Tío, tenéis una maldita puerta pequeña Sí, no, 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 no vayáis por la grande, por favor No vayáis por la grande Madre mía Es que Nicolás se puede entrar por la grande ¿La caballera te gana a un animal? Al tuyo Acaban de dormir a Danna Danna, te llevo a mi catena Yo es que directamente voy a tumbar una pared Y no voy a estar abriendo puertas Tu, eso digo yo El Dodiricu no te quién es El Dodiricu que se llama Rammus de mío Vale, te lo voy a robar Danna, tío, Celia, no juego más con ustedes A la siguiente me voy a jugar sola Te subo el peso al bicho Te subo el bicho del pecho ¿Qué he comprado? ¿Una soda? La he tomado de un solar Voy a cogerle un poco de piedra Porque está aquí, está cogiendo puertas Uh, está despertado Me cache en la madre Casi llevo hasta la cama, me cago en todo Casi llevo hasta la cama, tú Ya despertaste La mesa de química la puta Que me baja vida, eh Me baja vida Elvin, tú la armadura del carnotador Matalo, 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 matalo Ahí estamos, muy bien, muy bien La he dejado, vamos No escucho nada con esta gente Gente No, no la tengo No, perdón, no la mate No la mate No la mate No, me está dando a mí Me dio a mí todo Sí, se escucha a alguien petardado por ahí, eh Es Kelvin, es Kelvin Es Kelvin No os preocupes Ahora me monteo Me voy a quedar a las cosas, gente No te puedo soltar, me cago en todo Tampoco me onesta tanto, en verdad Ven, Dan, a los cuños tuyos, ven Dios, a los cuños, sabes Bueno, chavales, me desconecto Que me tengo que ir Ven, venga, Dios Hasta luego Si, se te escucha Venga, ya está Chicos, chicos, pelead de aquí y fuera Pelead de aquí y fuera No dentro de casa Pelead fuera Si queréis pelear, pelear fuera Oye, oye, Mythic Yo veo la idea de hacer en la arena PvP Para pelearnos ya, eh Porque estos dos Estos dos nos dan espectáculo El siguiente que haga una tontería Le mete un vallestazo en la cabeza Cuidado con las amenazas, eh Uno pa' uno, uno pa' uno te hago Casi, casi me da Cuidado con las amenazas Porque puede ser que dispara 40 bala y una bala Porque es que esto tiene demasiado retroceso Que no pasa en aquí No, ya, no me tienen, no me tienen vallesta Se le haces, te has quedado sin Argentavis, ¿no? Sí, yo tengo que ir ahora por uno nuevo Cuando, cuando Tener relicien Se me jodió la, la Hostia, tengo la flecha metida en la cabeza, tío Dice, dice Dice, Danna Digo, Dani, dice 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 Danna